El alcalde Enrique Rivas encabezó tres visitas con el programa Médico en tu Puerta, dos en la Colonia Colinas del Sur y otra en Laviveros este lunes, a donde se apoyó a tres adultos mayores con medicamentos y despensas. Con ellos van más de 2,000 atendidos. La primera visita fue para la señora Yolanda Costa Marroquín, en la calle Sierra Santa Gertrudis, número 222, en la Colonia Colinas del Sur. Después en la misma calle, pero marcada con el número 206 de la misma colonia, allí se atendió a Jesús Daniel Montalbán Sosa y al final la visita fue para Lucio Saucedo Macedo y su esposa Teresa Alonso Beltrán, en el domicilio ubicado en la calle Doctor Galicia, número 1548, en la Colonia Viveros. Los tres pacientes son revisados por la Dirección de Salud Municipal y los médicos de esta dependencia los visitan debido a que padecen diabetes e hipertensión, por lo cual se les complica poder acudir a algún centro de salud para buscar medicamentos y consultar cuando lo necesitan. Por ello ven en este programa un gran beneficio para la gente. Durante una entrevista el alcalde señaló que Médico en tu Puerta es para todos, principalmente adultos mayores que no tienen acceso a los servicios de salud, ni pública ni privada, por ello que se ideó este programa y los ya beneficiados pueden acceder mediante las redes sociales del gobierno municipal o bien por conducto de los regidores o gestores de cada colonia en Nuevo Laredo.